Vamos a darle paso a nuestros amigos que están del otro lado de la pantalla, esperando ávidamente su llegada para saber a dónde nos escriben. Dale, vamos a descontactuarnos un poquitito, por lo menos en estos minutitos nada más. Después obviamente siguen con la información dura con Nurita. Vamos con las redes sociales. Dale, sí. Facebook y Twitter, ya las conoces vos, ¿no? Sí, son... Aparecen donde es que... Aparecen desde arriba. Acá, no, acá arriba, arriba mío. Ahí, muy bien, ahí van a aparecer. Facebook y Twitter, obviamente, oficiales de Banda 3.0. Ahí, obviamente, empiezan a comentar todo el desarrollo del programa y también juegan por el desafío del día de hoy. Sí, acordate, Nurita, y acuérdense ustedes en casa, que hoy hacemos el sorteo en vivo, ¿eh? Sí. Alrededor de las 9, 9 y media de la mañana hacemos el sorteo, así que no se despeguen nuevamente la pantalla de Metro y también de todos los Somos. Vamos con el desafío del día de hoy. Dale. A ver, este es, tienen que hacer tal cual es el resultado final de esta operación. A ver, pusiste el número de list. No, no, parece difícil, pero no es tan difícil, ¿eh? Hay que pensar. 112 es igual a 13. 112 es igual a 24. Es un supuesto, ¿no? Si 112 es igual a 13, 112 es igual a 24, 113 es igual a 35. Habla, 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 vos habla. 114 es igual a 46, 115 es igual a 57, 117... Ya está. ¿A qué es igual? Ya está. Lo tiene, Nuria, sí, sí. Es fácil, hongo. Sí, muy bien. ¿Sí? Sí, es fácil, es fácil. Ahí está, ahí está. Muy bien, 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 Nurita. Bueno, gracias, por fin. Esta semana, ojo, esta semana... Ayer vi la vaca. Ayer, viste, abaca el miércoles también la sacaste antes, que está tu... Así que te digo, está tu bien para... Pero, viste, yo te... Ah, el miércoles, ¿vos te acordás? Pues yo te dije, el lunes, martes, como que me cuesta arrancar temprano. De miércoles para adelante, voy como, me despierto más rápido, ¿sabes? Vos decís que es el cansancio, sí, que con una... No, uno viene el fin de semana, el lunes, martes, como que estoy calentando motores. Miércoles, jueves y viernes, rapidísimo, engancho. Muy bien, bueno, acuérdense que hoy hacemos sorteo de Steidern, de ermita y también, obviamente, los panqueques. Claro, obviamente. Así que, en un ratito nada más. Bueno, ayer, uno de los temas del día, además de todos los que te veníamos comentando recién, en realidad, y otros tantos que sucedieron en el tema de ayer, porque recién era de hoy, Mucho, 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 sí. No ocupó una plana menor lo de Maradona. Claro. Y su hijo número... Seis. Seis, claro. Seis, por ahora. Por ahora, claro. Estamos hablando de Santiago Lara. Santiago Lara, ayer lo adelantamos acá en Banda 3.0 a la mañana, que era el teórico, supuesto, sexto hijo de Diego Armando Maradona. Habíamos visto un video, ¿te acordás? En el que él salía a hablar por Big Bang News, este portal de... Mirá, ahí está, este portal de Jorge Real, en el que salía a hablar, y la verdad que el parecido, por lo menos la porra, es idéntico de Diego Armando Maradona. Sí, después de lo demás, mucho no podemos ver, porque está todo engañado. Pero el pelo lo define, ¿no? El pelo lo define, aunque también parecería, no sé, la Mona Jimena. Podría ser. Puede ser hijo de cualquier otro. Pero bueno, en fin, este muchacho Santiago tiene 15 años y hace muy poquititos días se enteró que es el supuesto hijo de Diego Armando Maradona. Su madre, que murió en el año 2005, tuvo una relación esporádica con Diego Armando Maradona, quedó embarazada y luego no ocupó, obviamente, su rol del padre, sino que lo hizo su pareja en ese momento, que ahora, obviamente, es el padre de este chico Santiago. A ver, ayer habló nuevamente, ayer rompió el silencio, una entrevista en vivo, lo hizo en infama, lo hizo dado vuelta, digamos, como testigo encubierto, sin mostrar la cara, igual el padre. Una cosa rara, porque la cara ya se la habíamos visto, digamos. Un término dado vuelta me asustó un poco, no sabía a qué te refería. No, digo, dado vuelta sin mostrar su cara, claro, de espalda, sin mostrar su cara a la pantalla. Si querés, Nurita, repasamos lo que decía ayer y después hacemos algunos comentarios. A ver, por favor. He hablado que cuando Santiago cumpliera 15 años, si le pudiera contar toda la verdad, ya que, bueno, nada, la mamá de él falleció de muy joven, cuando él tenía 3 años, y no tiene nadie que lo defienda, nada más que yo. Yo sabía que Natalia en su momento, cuando estaba haciendo modelo y trabajando y haciendo promociones, ya lo conocía a Diego. Cuando ella, 10 días antes de fallecer, yo fui a la visita a verla, había un grupo de abogados en ese momento, y bueno, ahí ella me confiesa un montón de cosas. Me dijo, Marcelo, bueno, mirá, la verdad es que el nene es de Diego. Me dijo, ¿cómo? Sí, Diego Maradona, por eso están los abogados acá, y bueno, ahí empezó todo. Y sí, yo escuchaba a veces que él le hablaba por teléfono, bueno, nada, cuando yo la iba a buscar a Buenos Aires, que tenía sesión de fotos y demás, sabía que uno de los fotógrafos era Diego, de algunos books y esas cosas. Después he escuchado conversaciones cuando le hablaba de la pradera, por ejemplo, y él le dejaba mensajes grabados. Eso ha quedado todo. Bueno, no solo tienen los abogados. ¿Ah, lo tienen eso? Sí, sale. Cuando empezó todo esto, que yo, obviamente, no sabía tanto, y explotó el basmedio cuando Santiago tenía 3 años, ahí es donde me asustan a mí, diciéndome que el nene tenía que ir con su padre, y un montón de cosas más, y ahí empezaron. Yo desistí de todas esas cosas en su momento. ¿Tienes miedo que te quiten a Santiago? Santiago, es correcto, exacto. Tenía miedo. A propósito de eso, Marcelo. ¿Por qué no te sentís tan bien? ¿Qué sentís cuando te mirás en un espejo, Santi? ¿Te ves parecido con Diego Maradona? Sí, sí. Parecido me veo. Es por cuestión de estética, los rulos, el tema de la cara, todo, me veo. Pero después me pongo a plantear la diferencia que tengo con mi papá Marcelo, y son muchas. Te pones a pensar un poco, es como, bueno, demasiado todo esto, y es lo que yo le estoy dando a Santiago, es lo que prometí, es muy duro todo, y bueno, me hace mal. Pero bueno, Santiago tiene que saber su identidad, y es así, vamos a pelear por él. Bueno, ahí estaba, de espalda, diciendo que para él se ve con el pelo. El pelo es igual, no se sabe el resto, pero el pelo es igual al de Maradona. El tema es si el pelo se lo corta. ¿Es hijo de Maradona o no? Claro, hay que ver. Si te lo cortás como Tommy. Claro, ya ahí no. Tommy, por ejemplo, vos lo tenés más claro, pero si no, ¿podría ser hijo de Maradona o no? Yo ya no, porque no tengo los rulos largos. Si él se lo corta, ya perdió el gen Maradona, es así. Bueno, en fin, hay que ver cómo actúa la justicia, porque esto fue, obviamente, llevado a la justicia. ¿Qué dirán Dalma, Janina y el resto de los hijos? No sé, porque es una nueva división, hay que tener en cuenta todo esto, ¿eh? Toda la herencia se divide si se suma un nuevo hijo, así que veremos lo que pasa. ¿Qué es lo que dijo el nuevo hijo de Maradona respecto de esto? Bueno, no, lo que dijo básicamente es que él quiere conocer a Diego Armando Maradona, él quiere el apellido de Maradona, pero no quiere acercarse mucho a él, no quiere una relación como muy de padre-hijo, porque él ya tiene a su padre, a su padre Marcelo, que estaba justamente ahí al lado, que es quien lo crió, básicamente, así que él solamente quiere el apellido de Maradona porque él sabe que es hijo de Maradona. Pero, y el último reconocido, digo, porque acá también ya no solamente opinan Dalma, esa niña y... No, Diego Junior. Sí, Hanna. Hanna. Claro, Diego Junior ahora y el... ¿Opina Diego Junior? Recientemente reconocido por Maradona, también opina. Es tremendo. Tienes que dividir también ahí. Bueno, Diego Junior ayer habló, Nurita, ¿qué dijo rápidamente? Dijo básicamente que si es hijo realmente de Maradona, él lo va a aceptar. La verdad que obviamente tiene que tener esa actitud. Después de 29 años que no lo reconoció el padre, él tiene que reconocerle a hermanos y llegar a ser. Imagínate.